Claro que sí, yo también te mando un abrazo, Xochitl, muchas gracias, y luego, buenas tardes, Crayola, siempre te escucho, pero es la primera vez que te escribo, saludos, desde Vista, California, señora Laura Chávez, ay, señora, el nombre, ahora estamos bien internacionales, muchísimas gracias, Laurita Chávez, que esté usted pasándola muy bien, y es un placer saber que contamos con su orejita allá del otro lado de la frontera. Hola, me gustaría participar por los suplementos, Mario, Luna Ruiz, claro que sí, Mario, ya está participando en el sorteo, oigan, ya se me acabó el aire, y ya se nos acabó el primer segmento, vámonos de volada a un corte aquí con el señor Roberto Álvarez, y regresamos, soy Ana Luz Navarro, y estamos aquí entre dos. Aquí entre nos, en un momento continuamos. En Radio Metrópolis, siete dieciséis. El Festival Internacional Cervantino llega a los cincuenta años, y para celebrarlo en sus escenarios estarán, Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Winton Marsalis y su Big Band, Joan Manuel Serrat, San Cayucu, Café, Caifanes, María Cazzaraba, y muchos más. Sé parte de esta historia en Guanajuato, del doce al treinta de octubre, Secretaría de Cultura, Gobierno de México. El señor Emilino López, de catorce años, es atendida en neuropediatría del nuevo hospital civil. Padece una malformación arteriovenosa en su cabeza, requiere una cirugía con un costo de noventa y un mil setecientos pesos. Juntos podemos ayudarle si depositas tu donativo a la cuenta Vida Citibana Mex, cuarenta y seis noventa y dos, cero 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 quinientos treinta y tres, o llamas al treinta y tres treinta y cuatro seis noventa y uno de la Fundación Hospitales Civiles. Gracias a los acuerdos en la Cámara de los Estados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana, para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la inclusión y la diversidad. Cuando te toca, aunque te quites. Te toca ir al Panteón de Belén el veinte, veintiuno y veintidós de octubre a ver la muerte y reventa de Elia Vargas Astrén. La muerte y reventa con Ana Luz Navarro, veinte, veintiuno y veintidós de octubre. Informes y preventa, treinta y tres, veinte, cuarenta y dos, ochenta y dos, ochenta y dos. Si no vienes, voy por ti. En Radio Metrópolis, siete, seis y siete. Aquí entre nos, estamos de regreso. ¡Ay, mis corazoncitos, qué bueno que se quedaron por ahí! Porque cumpliendo lo que algunos de ustedes nos pedían, bueno, como tres personas lo que vieron, ¿qué pasó con las exposiciones? ¿Dónde están las artes plásticas? Que es lo que yo quería saber, pues ya están aquí. Para quienes son amantes de visitar las exposiciones, tenemos a dos invitados. En este caso, Eugenia Echeverste, muchas gracias por estar aquí. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!